Muy buenos días con todos. Muchas gracias a Dan y a su equipo por la invitación también. Yo soy forestal, trabajo en la FAO desde hace un par de años, pero la que más sabe del tema de las directrices voluntarias es mi compañera Safia Agarual que viene aplicando, impulsando el tema de las directrices voluntarias básicamente para la gobernanza y la tenencia en diferentes partes del mundo. Bueno, coincido plenamente con la exposición anterior de la complejidad de este tema y que no puede ser visto solamente desde un ángulo y lo que les voy a presentar ahora es básicamente un panorama muy rápido y muy global de un documento que son las directrices voluntarias de la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Evidentemente la tierra y los bosques están más cercanos a lo que este taller está impulsando. Este es un documento de unas 40 páginas que básicamente se ha hecho a través del tiempo, se formalizó hace unos 6 años, en el 2012, y es interesante porque nace a partir de una comisión de seguridad alimentaria. O sea, el tema de seguridad alimentaria termina en los temas de tenencia. Y sin embargo, hay mucha relación de esos temas. Entonces, es un nuevo instrumento internacional para ser utilizado por los actores con el propósito de mejorar la gobernanza de tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Es un instrumento internacional porque se han puesto de acuerdo muchísimos países. Esto ha sido un periodo muy largo de consultas, ¿no? Y los diferentes países se han puesto de acuerdo. Sirve como un texto de referencia en que se estipulan principios y normas internacionalmente aceptadas. Texto de referencia. Yo me imagino que lo principal acá sería agarrar, digamos, el documento de directrices, estudiarlo. No es una lectura fácil, es una lectura que requiere mucha reflexión y ir cláusula por cláusula y ver si la situación en la que estamos puede, digamos, mejorarse o no, qué reflexiones nos produce eso para poder actuar. Esa es la idea detrás de las directrices. Permiten a los estados, la sociedad civil, el sector privado y la academia juzgar mediante el diálogo político si las actuaciones que se proponen llevar a cabo en relación a la gobernanza de la tenencia son coherentes con el derecho internacional. Y ahí pueden acceder en la página web a estas directrices en diferentes idiomas. Esto nos da simplemente una visión de conjunto de las directrices. Hay aspectos generales, sobre todo los temas en la parte 3 de reconocimiento jurídico y asignación de derechos y deberes de la tenencia, con varias secciones, salvaguardas, por ejemplo, temas de cómo se pueden proteger los derechos de los más vulnerables, de las mujeres, etc. No voy a entrar en los detalles, pero también están los temas de tenencia informal o consuetudinaria. Los temas de transferencias y cómo los mercados, las inversiones, las reformas, expropiación, etc. afectan los derechos y deberes de las tenencias. No hay todo un capítulo dedicado a eso. La administración, que estudia los aspectos administrativos de la gobernanza eficaz. Todos los temas que se han tocado anteriormente, que son los temas duros, de registro, de valoración, de tributación, etc. Cuáles son también algunas de las amenazas. Respuestas al cambio climático. Ya es un tema, como ven esto, el cambio climático es relativamente reciente que se empieza a discutir. Ya estas directrices lo incorporan y cómo los temas de tenencia están, digamos, vulnerables a los temas de cambio climático, desastres naturales y conflictos en relación al manejo de los recursos. Y finalmente, temas de promoción, ejecución, seguimiento y evaluación. Bueno, cómo vamos avanzando si es que hemos analizado las directrices y qué cosas hemos tomado en cuenta y cómo vamos a seguir adelante, digamos, y cómo vamos avanzando en relación a lo que hemos acordado. Algunos, rápidamente, algunos conceptos en realidad que se han tocado más a profundidad en la sección anterior, pero los asuntos que se abarcan son la tierra, los bosques, la pesca y cuestiones intersectoriales. Acceso seguro, tenencia segura, reconocimiento y seguridad de las personas que dependen, sobre todo, de los recursos y de la tierra. Cómo tener una gobernanza mejorada, que va más allá de los aspectos, digamos, locales, definitivamente va bastante más allá, porque tiene que ver con condiciones habilitantes, con todo el contexto. Abarca temas de estipulación de acuerdos responsables y los medios de vida rural que están diversificados y dependen de adquisito a variados recursos naturales. Se basa en ciertos principios que son muy claves, principios generales de las directrices voluntarias, el reconocimiento de derechos, especialmente estos derechos informales que pueden o no estar reconocidos, en la protección de los derechos, que se tenga el debido proceso, que se tengan las herramientas de compensación, que se garantice el disfrute de los derechos para eliminar los obstáculos, que aquel que tiene derecho pueda disfrutar de ellos, dar asistencia también para ello. La provisión de acceso a la justicia, tanto en el ámbito formal como en el informal. Y el último principio general, la prevención de disputas y conflictos, los famosos derechos procesales, etc. Y los principios de implementación, dignidad humana, no discriminación, equidad y justicia, igualdad de género, el enfoque holístico y sostenible, consulta y participación, estado de derecho, transparencia, rendición de cuentas y mejora continua. Uno podría pensar que estas, casi para cada actividad humana, son necesarias, pero especialmente aplicables en estos temas de las directrices. ¿Para qué sirven estas directrices? Se intenta que esto no sea simplemente un documento más, sino que realmente pueda ser usado. Quizás acá en el país no hemos tenido el uso tan intensivo como hubiésemos querido, pero quizás tiene que ver esto con las complicaciones que hay en los temas normativos, pero esto puede ayudar justamente a desenmarañar los temas también legales. Entonces, ¿para qué sirven? Para el mejoramiento de los marcos normativos, jurídicos y organizativos que regulan la tenencia. Nuevamente, si uno mira las directrices y aborda estos temas, puede comparar lo que las directrices proponen con lo que tenemos y empezar a actuar. Bueno, sirven para aumentar la transparencia de los sistemas de tenencia y los procesos relativos a su administración. Transparencia, un tema absolutamente clave. Y para el fortalecimiento de las capacidades y operaciones de los organismos públicos, empresas del sector, organizaciones de la sociedad civil, involucradas en las cuestiones de tenencia y su gobernanza. Esto es una herramienta no solamente para promover la acción, sino para reflexionar y asumir estos conceptos y definir ciertas acciones, dependiendo del grupo donde cada uno se ubique. Los temas que se establecen en las directrices acerca de los derechos de tenencia comunitaria, básicamente tenencia sobre todo consuetudinaria, que todas las medidas relacionadas con la tenencia y su gobernanza deben ser coherentes a las obligaciones internacionales, a las que somos firmantes, o sea, que eso no esté reñido con lo que el país se ha comprometido, además. Que los derechos de tenencia de propiedades comunales constitucionarias son legítimos, son reconocidos y ojalá otorgados finalmente, o que sean reconocidos, digamos, con el derecho pleno, valga la redundancia. Es preciso que las comunidades, bueno, y en realidad los sectores en general participen, y se las consulten, a pesar de lo que mencionaba el compañero, de que a veces eso no resulta en un sentimiento de seguridad, pero igual es una condición necesaria, que deben delegarse las responsabilidades y facultades que haya representatividad en torno a las propiedades comunales constitucionarias, reconocerse la autogobernanza e integrarse a los sistemas estatutarios y constitucionarios. El ejercicio de los derechos de tenencia de propiedades comunales supone numerosas tareas administrativas, es evidente, sobre todo lo vemos en el país que tenemos, digamos, en los temas de tenencia, están muy relacionados, no solo al Ministerio de Agricultura, digamos, tenemos zonificación ecológica económica, tenemos zonificación forestal, tenemos clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, y cada uno de estos instrumentos, digamos, está a cargo de diferentes ministerios. Y finalmente, en el gobierno, los gobiernos regionales, son los encargados de emitir autorizaciones, dar títulos, declarar bosques locales, etc. Entonces, las tareas administrativas que tenemos como país son de una gran complejidad y que no ayudan, digamos, a este sentimiento de seguridad de la tenencia. Bueno, ¿por qué son importantes? Es interesante saber qué es el primer consenso global. Acá han habido años de consultas en diferentes regiones del mundo y que hay un consenso global de que estos principios fundamentales forman una buena base de gobernanza de tierras, bosques y pesca. Es posible que esto en unos años se revise, pero existen ya unas directrices, así como pueden haber directrices sobre temas de mejores prácticas para suelos, y en fin, hay directrices para muchísimas cosas, que lo que hacen es, para concesiones forestales, por ejemplo, que lo que hacen es cómo estamos en el país o en una región o subregión respecto a estos temas. Entonces, es una lista de chequeo, también, que nos da una referencia para ver cómo nos... si hemos solucionado, cómo nos sentimos en los diferentes temas. Son importantes porque promueven la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques con respecto a todas las formas de tenencia. Nuevamente, lo que mencionaba Dan, tenencia pública, comunal, indígena, con su etudinaria informal. Son importantes porque prestan especial atención en asegurar y proteger los derechos de la mujer, los pobres y los más vulnerables, que muchas veces, digamos, tienen menos posibilidad de defender sus derechos. Y un tema que es absolutamente clave, es que son voluntarias, y es clave porque efectivamente no está en la legislación. Eso no quiere decir que no tenga una fuerza importante. No sustituyen a las leyes existentes, pero pueden generar, digamos, movimientos y discusiones que ayuden finalmente a reorientar o a revisar la legislación dura. Abarcan los principios de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y los colocan, colocan los derechos de tenencia en este contexto de la Declaración Universal. Son importantes porque proporcionan interpretación y orientación sobre cómo se deben implementar las obligaciones de los derechos humanos, derecho internacional público y humanitario en el contexto de la tenencia. Ahí vemos, hay tres instrumentos del convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de Pueblos Indígenas, la tenencia, que está vinculada al derecho de la alimentación y la vivienda. Entonces, son directrices que, si bien es cierto, nacen de algunos principios claros, básicos, que todos probablemente estemos de acuerdo acá, pero también está relacionada al derecho internacional del cual los diferentes países son signatarios. Bueno, y finalmente un resumen, que las acciones del Estado relacionadas con la gobernanza de la tenencia sean coherentes con las obligaciones, los convenios. Los Estados son alentados a utilizar las directrices a la hora de elaborar sus propias estrategias, políticas, leyes y programas, porque, como digo, abarca no solamente cuestiones de un solo sector, sino cuestiones mucho más allá de la emisión de títulos o de los temas que están, digamos, tratados puntualmente en el lugar. Y donde no solamente actúan los actores directamente involucrados, sino una multiplicidad de actores que tienen que ver justamente con gobierno o con sociedad civil, hasta con medios de comunicación. Bueno, y las directrices están diseñadas para beneficiar a todas las personas cuyos medios de vida se basan en el acceso seguro a los recursos naturales. Ojalá esto fuese siempre una, digamos, un resultado de ganar-ganar. Es lo que en largo plazo deberíamos apuntar. Bueno, conceptos claves, esto no lo voy a tocar básicamente porque ya se tocó en la ponencia anterior, pero sin embargo, quizás el tema, repetirlo, que las decisiones sobre quién puede utilizar los recursos naturales, por cuánto tiempo y en qué condiciones, digamos, están justamente en el quehacer del día a día como preocupación, sobre todo de pueblos indígenas que están justamente luchando por el tema de la tenencia sobre la tierra y los recursos naturales. Entonces, en temas de gobernanza y la tenencia de los bosques, las directrices promueven pensar en decisiones sobre quién puede utilizar los recursos forestales, por cuánto tiempo y en qué condiciones, como mencionaba antes. Y creo que hay que tener muy en cuenta que el tráfico de tierras y recursos que existe hoy justamente se basa en la inseguridad de la tenencia que tenemos. Como hay inseguridad de tenencia, tenemos todos esos problemas y justamente lo que hay que hacer es atacar esos temas de asignar recursos para que disminuyan o desaparezcan estos problemas de tráfico o uso insostenible, digamos, de los recursos naturales. En términos de tenencia de bosques, la gobernanza se centra también en el acceso a los recursos forestales y a los derechos de utilización o extracción. Sabemos que cada vez hay mayor competencia y la claridad en la asignación de derechos de acceso a los recursos forestales es imprescindible para que pueda haber un manejo sostenible. La tenencia de bosques está relacionada con la toma de decisiones sobre los derechos de uso y el control sobre los recursos forestales. ¿A quiénes se autoriza o prohíbe el uso? Y las formas de tenencia de bosques que también es variada en el mundo. Puede ser pública como en el caso del país, pero en términos de derechos puede ser privada, comunal, etc. Y finalmente, temas de competencias y amenazas, teniendo en cuenta que la tierra es un bien finito, no es, digamos, no va a crecer, es lo que tenemos y que dependiendo de cómo la usemos, es un recurso sostenible o no sostenible. Y hay amenazas de avance de la frontera agrícola, de extracción de madera no legal, del cambio climático y de la presión geográfica. Entonces, todos estos temas, digamos, que son aterrizables a partir de las directrices, pueden, digamos, contrastarse con las propias directrices. Pero, como ustedes habrán ya intuido, no proveen una receta, no es que, esto es exactamente lo mismo, para cada caso es distinto, básicamente son directrices amplias basadas en principios. Que las normas repeten este conjunto de principios aceptados universalmente. Las directrices tienen una condición de participación de todos los involucrados, no es solamente para un sector. Y no proviene de una de las partes, sino justamente lo que promueve es un consenso. no busca favorecer necesariamente a una sola de las partes, sino a llegar a un consenso. Y al amparo de un organismo internacional que pueda velar por esto. Bueno, esto también en gran parte se ha desarrollado, pero tenemos que si vemos el monitoreo forestal comunitario y su relación con las directrices, hay el monitoreo comunitario de los bosques, ¿no? Que básicamente recibe insumos de los derechos de los territorios, donde las propias comunidades lideran la recolección y análisis de información de acuerdo a los intereses particulares de cada comunidad y de cada territorio. Reciben los insumos del desarrollo con identidad, donde se identifican los conocimientos indígenas, las culturas y las prácticas tradicionales que contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo y al proporcionar información para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques deben seguir los pasos de la consulta del consentimiento libre, informado y previo del intercambio de información en cada nivel. El monitoreo forestal comunitario, entonces yo diría que hay que ir por las diferentes secciones que tienen las directrices y poder compararlas con lo que podemos hacer o pueden surgir incluso nuevas ideas, nuevas formas innovativas de hacer las cosas a partir de la reflexión que ofrece como marco las directrices voluntarias. El monitoreo forestal comunitario y las directrices promueven que se reconozca la gobernanza de los recursos naturales fortaleciendo los conocimientos ecológicos tradicionales de los pueblos indígenas que dan lugar al manejo adecuado de los bosques y a la protección de los recursos naturales y ecosistemas de las comunidades indígenas que obedecen al conocimiento a nivel local de estas y ecosistemas de las comunidades indígenas obedecen al conocimiento a nivel local que estas poseen sobre su territorio. Es muy importante tener en cuenta no solamente los derechos constitucionales en términos de tenencia y tener también quizás las normativas formales pero también los temas de conocimientos ancestrales que finalmente forman parte de esos derechos consuetudinarios ancestrales. ¿Cómo podemos utilizar las directrices para mejorar la gobernanza? A través de la capacitación sobre gobernanza capacitación sobre los derechos de tenencia los derechos humanos las cosas que se están haciendo justamente en el taller que ustedes vienen en las reuniones que vienen participando sistematizar concepciones diferentes de gobernanza hay concepciones distintas en diferentes partes qué cosas se pueden extraer de ahí qué cosas no se aplican a nuestra realidad producir reglas de gobernanza desde y para las comunidades con base en el conocimiento ecológico tradicional y construir y fortalecer alianzas para establecer mesas de diálogo que puedan discutir los temas esenciales que promueven las directrices una reflexión final ahí es que clarificar y asegurar la tenencia es esencial para prevenir el tráfico de recursos naturales y su explotación no sostenible lo que había mencionado antes incluye eso deforestación para agricultura tal ilegal cultivos ilícitos etcétera por supuesto que las cosas son mucho más complejas que los temas de tenencia pero son condiciones necesarias aunque no aunque no es suficiente muchas veces bueno esto repito lo mismo capacitación sistematizar las concepciones incorporar una visión integral del territorio también es un tema que como decía va más allá y creo que en esta gráfica ha quedado muy claro también no solamente el territorio que puede ser como el predio indígena sino más allá el territorio global de la propia región y del propio país como podemos utilizar las directrices para mejorar la gobernanza forestal uno es dar conocimiento dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos especificando claramente cómo funciona el proceso de reconocimiento en cada caso va a variar pero cómo funciona y cómo debe funcionar quiénes son los titulares de los derechos y pueden estar registrados o registradas el tema de registro de hecho es un problema importante en el país sabemos por ejemplo que incluso las constancias de posesión no están todas registradas y probablemente pueden entrar en conflicto con asignación de distintos derechos ¿qué significa en la práctica el reconocimiento tanto en la ley como en la práctica? Sabra guardar los derechos legítimos de tenencia evitando estos digamos estas amenazas que pueden vulnerar los derechos y de hecho vemos que temas de contaminación de violación de propiedad robo captura digamos transacciones fraudulentas que lamentablemente tenemos demasiados casos en el país pueden restringir los derechos legítimos de tenencia o afectarlos y por último promover y facilitar el goce de los derechos legítimos de la tenencia dijimos que no es solamente digamos tener tener el papel sino que realmente si uno es el titular de ese derecho pueda gozar de ese derecho creando los marcos de políticas desarrollando la legislación y procesos claros fiables seguros y justos tratando a todos los titulares de los derechos por igual y proporcionar a todos las mismas oportunidades asegurar la creación de servicios necesarios desarrollar un sistema de resolución de conflictos en particular a nivel local cuando las cosas escalan a niveles mayores y sin haberse resuelto en el nivel local las cosas se pueden hacer más complejas ojalá las cosas no escalasen siempre a niveles mayores y se puedan resolver a los niveles digamos más cercanos a esa realidad establecer sistemas de registro fortalecerlos simplificarlos muchas veces son sistemas muy complejos con demasiados pasos o demasiada burocracia y lo que hay que hacer es simplificarlos y asegurar la prestación de servicios a todos y todas de lo que significa que el público pueda entender alcanzar y utilizar estos servicios digamos puedan ser sostenibles eso es lo que quiere decir que puedan pagar bueno algunas reflexiones en el país de la importancia de las directrices para aclaración y fortalecimiento de la tenencia particularmente de las comunidades locales asegurando los derechos de las mujeres que es un tema es un tema que quizás no sea los temas de género no sean no se han tratado a la profundidad y con la practicidad suficiente en el país sigue habiendo mucha vulnerabilidad de los derechos de las mujeres es necesario fortalecer las comunidades locales y las organizaciones en base a acuerdos autónomos y de colaboración y apoyar lo que mencionaba el disfrute de los derechos ayudando al gobierno y a las comunidades a beneficiarse de los bosques reduciendo el incentivo para convertirse para convertir a otros usos de la tierra que no son que podrían no ser deseables en serio fortalecer los sistemas de resolución de disputas tanto formales como informales asociada a la superposición de derechos y acá este es un trabajo complejo que puede durar mucho tiempo pero hay que abordarlo con más decisión probablemente existe una necesidad crítica de replicar el éxito donde hayan casos de éxito de otros bosques comunales en el país o en otra región o ejemplos de protección de caja de caza furtiva o mejora de bebidas locales eso necesita ser escalado ser replicado que se difundan esas lecciones y esas prácticas para ser aplicadas en ámbitos mayores también será fundamental promover inversiones responsables en el sector forestal utilizando los mejores modelos de práctica que reconozcan los derechos de la comunidad y desarrollen asociaciones beneficiosas entre las comunidades y las empresas una reflexión acá es que probablemente en el país tenemos una enorme desconfianza entre los inversionistas pequeños o grandes y los dueños de los derechos de tenencia llámense pequeños productores asociados cooperativas o comunidades en mi concepto si lográsemos digamos disminuir esa desconfianza y promover la coinversión sin necesidad de comprar tierras eso sería una palanca para el desarrollo nacional muy fuerte muchas gracias lástima que esta es una versión anterior tenía tenía este y quizá eso pueda ser compartido después pero unas dos o tres láminas de algunas reflexiones finales sobre la aplicación de de las este de las directrices por la cooperación del Reino Unido que durante cuatro años se estuvo estudiando en los diferentes países bajo diferentes mecanismos que había pasado con la aplicación de estas directrices y era interesante ver cómo digamos qué áreas de fortalecimiento tienen que quedarse para que tengan un mayor impacto estas directrices y probablemente me imagino que en algunos años serán revisadas serán probablemente simplificadas o habrán versiones más simplificadas pero lo cierto es que hay todavía que trabajar en estos temas y se necesita mucho mayor participación en el caso peruano como decía esto no todavía no hay muchos ejemplos donde las directrices se hayan tomado como una base de discusión en el caso de FAO tenemos por ejemplo un proyecto o un estudio de cómo se otorgan las autorizaciones de cambio de uso y es de una enorme complejidad y esto podría ser digamos mirado también a la luz de las directrices y sacar algunas ideas para qué es lo que debemos hacer simplificar es una de ellas sin duda porque tenemos al funcionario en la región encargado de ciertas cosas que tiene tantos instrumentos y tanta legislación que está salpicada por todos lados y no tiene los instrumentos más simplificados que le ayuden a hacer las cosas bien bueno pero esas recomendaciones de este estudio que les menciono que se han aplicado por cuatro años digamos de esto se este es un estudio del 2016 después de cuatro años de ver cómo las directrices han sido aplicadas en muchísimos países tanto a nivel muy local como a nivel de políticas también pero digamos las reflexiones que salen es que se requiere ampliar e incrementar la participación para la comparación internacional de las leyes nacionales políticas y prácticas de estas directrices o sea poder comparar con qué sucede en otras regiones o en otros países se requiere una amplia movilización local para promover su aplicación en muchos de los casos las iniciativas o iniciativas multisectoriales y alianzas han producido resultados positivos y se requiere mayor innovación en estas áreas para lograr mayor alcance e impacto o sea esto no está negando temas de innovación para simplificar y ser más eficientes en la asignación de derechos se requiere promover y usar debidamente las tecnologías para registrar derechos de tenencia a través de procesos participativos y con asistencia de expertos en tonográficos y yo añadiría ahí también en gente que está digamos especializada en tecnologías que pueden simplificar la visualización en la práctica de cómo se están asignando los derechos se requiere también diseñar formas de registro de derechos a escala dentro del necesario marco legal institucional y de políticas y existe el potencial de fortalecer las sinergias entre lo regional me refiero no solamente en las regiones subnacionales sino en la región de América Latina por ejemplo y lo global para referenciar el progreso de los diferentes países hacia estas directrices o de los principios que promueven las directrices usando por ejemplo los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenibles sobre tierras que tienen ahí este digamos indicadores y los respectivos instrumentos de su evaluación finalmente la creación de capacidades requiere también la institucionalización de la gobernanza de la tierra en universidades e instituciones de alto aprendizaje en investigación información académica y capacitación para así poder conducir alianzas con las agencias de desarrollo con los gobiernos y con la sociedad civil tener una masa crítica mayor donde se puedan discutir estos temas ¿no? es evidente que en los temas de tenencia en el país las cosas se han venido alejando y no se han tomado digamos con la debida decisión por lo menos en mi opinión y que todavía se siguen pateando las cosas a futuro cuando habría que crear digamos más espacios de discusión de estos temas para que puedan alcanzar a los niveles políticos más importantes ahora sí muchas gracias quizás este no sé si mi compañera Safia que en realidad es la que viene trabajando en el día a día en estos temas quiere hacer alguna reflexión no hablo espanol so you will have to use a translation ¿no? no hablo espanol pueden ponérselos a ver por favor solo quería agregar un tema más a lo que Héctor ha mencionado creo que todos ustedes en el contexto latinoamericano del Perú tenemos un buen punto de inicio que es la base legal para los derechos de tenencia de tierra es un buen comienzo en muchos países la base legal no existe y está empezando de cero sin embargo como ya sabemos y como todos ustedes lo saben hay un gran camino por recorrer porque los derechos no tienen sentido si es que no son protegidos además las personas deben tener algún tipo de acceso a justicia si mi vecino abusa de mis derechos alguien debe tener la posibilidad de defenderlo o de mencionar este tema si no no tiene sentido tener estos derechos lo que estas directrices hacen es analizar diferentes aspectos que son muy críticos además de tener el derecho hay que evaluar otros aspectos que son muy críticos como la protección de los derechos así que estas directrices son muy integrales cada país debe decidir qué parte le hace falta y qué les brinda las directrices en este aspecto por ejemplo el gobierno debe proporcionar esta seguridad así que necesitamos un sistema que nos dé acceso a la justicia las personas que pueden trabajar en idiomas locales que tengan acceso a las cortes y si no es posible que tengan la posibilidad de resolver sus problemas de manera local así que las directrices nos dan algunas ideas sobre cómo los gobiernos pueden manejar esta situación y cómo los gobiernos pueden proveer ciertos instrumentos si tienen alguna pregunta al respecto puedo responderlas tal vez digamos solo para resumir porque no sé qué tanto hubo traducción para las personas que estaban conectadas por internet en resumen un resumen muy sintético lo que Safiya plantea es que las directrices voluntarias una de las ventajas que da es que da algunas sugerencias prácticas realmente de cómo poder hacer ejercer los derechos y en ese sentido pues se pueden aprovechar desde la sociedad civil desde los diferentes actores involucrados para poder avanzar y fortalecer el derecho María José creo que más que pregunta es para complementar y justamente los puntos finales que mencionaban ambos colegas de la FAO es cómo aterrizamos esto que son las directrices voluntarias de la FAO que nos parece abstractas y lejanas porque son globales a nuestro día a día en los contextos de las comunidades nativas y por ello que las cartillas que les hemos repartido es una compilación de toda la normativa sobre derechos indígenas y la primera es para el contexto de los derechos internacionales y de la página 47 a la 50 encuentran qué artículos de estas directrices voluntarias son específicas y aportan al debate que estamos teniendo en el marco de la titulación y el reconocimiento de las comunidades nativas y en la página 49 hay un cuadro comparativo porque en el contexto latinoamericano las directrices voluntarias todavía no son tan conocidas a diferencia de Asia y África sino más el convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas entonces en la página 49 hay una comparación y la idea ha sido que estas cartillas sean realmente un instrumento para las autoridades y los líderes de las organizaciones indígenas para que ellos puedan llevar la información a sus bases entonces he intentado hacer una compilación jurídica ha sido un trabajo bastante arduo y aprovecho de explicar el contenido de las otras dos entonces la primera es en el marco internacional la segunda es en el marco de Perú qué normativa existe en derechos indígenas y la tercera es en el caso específico de los derechos territoriales estos posters que se han repartido están también en las cartillas y muestran gráficamente la cantidad de pasos que tienen que seguir las comunidades para ser primeramente reconocidas lo que se ha hablado en los últimos días lo difícil que es y el enredo de actores e intereses que están en juego y finalmente primero tienen que ser reconocidas y después tituladas y eso también está de manera gráfica para que se pueda compartir la idea es que esto sea un material para multiplicadores digamos y que se pueda visualizar eso de manera local entonces esperamos que esto sea un insumo útil y en caso de demandar más material no duden en contactarnos les puedo pasar mi tarjeta o mi correo para poder ayudar en este enredo normativo que tenemos gracias para poder ayudar a los próximos días a los próximos días Gracias por ver el video.